Mey Félix Fogón, Fogoneando. Señores, buenos días, gracias por mantener la sintonía. Esto es Fogoneando. En el día de ayer no vine y estaba loca por venir, porque hay unos temas que están en la parte. Ah, pero ¿ven los martes? Eh, bueno, quería venir. Yo estaba loca por meterme en la cabina y venir. Y nada, ya estamos aquí porque quería compartir un poco con ustedes y hablar un chin de estos temas que estamos todos como medios harticos, pero lamentablemente son los temas que a la gente le gusta y lo tenemos que hablar todos los días, sobre todo a Luigny, les encanta. Y yo en el día de ayer vi todo este bochinche del live que hizo Yailin, vi la opinión de Amelia, vi la opinión de Sandra, vi la opinión de Candy. Ayer yo estuve muy pendiente de todas las cosas que se estaban hablando en redes sociales. Entonces me llamó mucho la atención el tema principal de la niña, que eso es específicamente lo que quiero hablar en el día de hoy, el tema de Cataleya, la niña de Yailin. Muchas opiniones encontradas en todas las plataformas digitales y televisivas también hablan de Cataleya. Y si bien es cierto que yo coincido en casi todas las opiniones, la de Amelia, por ejemplo, que Amelia dice que la niña no puede estar en ese tipo de ambiente donde hay alcohol, donde hay juca, donde hay bebedera, donde hay benberria. Totalmente de acuerdo. Un niño no está para estar mezclado en este tipo de ambiente. No es sano, no es saludable para ningún bebé. La opinión de Sandra, la misma, quizás ella no está dando el todo por el todo como madre. Quizás coincido de cierta manera con la opinión de Candy. Pero donde yo no estoy tan, tan de acuerdo es que en este bochinche de las mujeres que comentan hay dos madres. Amelia quizás yo la pudiera entender un poco porque Amelia no es madre. Pero Candy y Sandra específicamente es madre. Y cuando toco este tema no es en defensa de Yailin. A mí Yailin me da exactamente pal de tres. ¿Por qué? Porque yo pasé una situación penosa con Yailin. O sea, que realmente me daría lo mismo si el diablo desciende y se la lleva. O sea, me daría exactamente lo mismo porque pasé una situación con ella. No me importa su vida. Pero recordemos que a Mami Jordan, para apuntarle a un caso, pasó una situación y yo también he pasado situaciones con Mami Jordan. Y cuando en un momento se hablaba de quitarle sus hijos, yo también salí a la defensa de Mami Jordan. Porque ella puede ser la peor mujer del mundo, pero una madre no merece estar sin sus hijos. Es mi punto de vista. Entonces, ¿con qué calidad moral yo como mujer puedo pronunciarme ante un micrófono y decir, y llenarme la boca de decir, a X mujer hay que quitarle su hijo? ¿Quién lo dijo específicamente eso? Candy. Ok. Dijo que la niña estaría mejor con Anuel y yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Porque ninguna de nosotras tenemos el derecho y tenemos la facultad para decir y para saber con quién un niño está mejor y con quién no. Nosotros no nos importa eso y ni sabemos. Porque señores recuerden que las redes al final no es lo que nosotros vemos. Las redes son un espejismo y yo creo que Cataleya no merece eso. Cataleya no merece estar sin su madre. Y nosotros, ningunos, ningunos, incluyéndome, tenemos voz ni voto para juzgar a esa mujer como madre. Nosotros no tenemos que meternos en eso. Hablo en sentido general. Estoy generalizando. Nosotros podemos hablar de Tecachi, de Yailin, de Sandra, de Caro, de todo el mundo. Pero de los niños. Yo entiendo ya que con este tema a todos se nos está yendo la mano. Yo entiendo que esa niña no tiene que estar metida en estos temas de farándula. Sí sé que su madre, con su comportamiento, con su conducta inadecuada, nos ha llevado a todos a hablar de ella. Pero la niña no tiene que estar metida en esto. Sandra, tú eres madre de cuatro muchachos. Y tú sabes que tú pasaste por una situación que yo no soy nadie. Para recordarte lo que tú pasaste con tus hijas cuando te la querían quitar. Y lo mucho que tú luchaste por tus hijas y lo mucho que tú sufriste por tus hijas, que tú sabes lo que significa un hijo para una madre. Y estoy segura que en ese momento tú no ibas a querer que te tildaran de mala madre, de inmadura y de que quizás tú no tenías la capacidad para criar a tus hijas. Recordando, Candy Flow, madre alfa, madre de dos hijos. Candy, mi amor, tú tienes una archi enemiga. ¿Por qué? Tu eterna enemiga. ¿Por qué? Por Dyson, porque te molestó un comentario que hicieron de tu hijo a nivel privado y desde entonces tienes enemigos porque te molestó demasiado ese comentario refiriéndose a tu hijo simplemente porque te tocaron fibras. Cuando te menciono esto o les menciono esto, es para que ustedes aterricen y entiendan lo que duele un hijo. Y esto no es por Yailín. A mí no me importa, Yailín. Esto es porque hay temas que simplemente a nosotros todos se nos escapan de las manos. Con los hijos, no. No, señores, para mí no. Esta es mi opinión. Pero, Fogon, desde el punto de vista cuando tú dices con los hijos, no es a decirle directamente qué hacer con los hijos o hablar de ellos públicamente. ¿Qué hacer con los hijos? Es que nadie tiene derecho a decirle a una mujer qué hacer con sus hijos porque cada madre sabe la batalla que está librando con un hijo. Pero para eso tú no expones públicamente a tus hijos. O sea, no te da el derecho de acabarlo, pero el que presenta abre una puerta. Lo dije desde un principio, que ella abrió la puerta con su conducta, con su accionar. Pero estamos hablando de una inocente. Suponte tú que estos comentarios llenen de odio a Noel y verdaderamente se abra una batalla legal y le quiten la niña. Lo que pasa es que mucha gente, yo no apruebo ningún tipo de comentario porque no somos quién para decir que tiene que quitar hija. Pero también si tú expones a tus hijos o a tu entorno, lo que la gente va a hacer es opinar de tu entorno. Eso lo sabemos, pero eso te da el derecho a ti como comunicador a decir que sí y que no. Y a decirme a mí como yo tengo que criar un hijo a mí. Yo sí te puedo dar una opinión, un consejo. Una opinión, pero tú no me puedes venir a decir a mí como yo tengo que criar a Mariu y Aarón. Pero es que si a ti como madre no te duele, si a ti como madre no te duele, en el caso de Luis Incorporán, menos. Pero por una opinión que imitamos nosotros, a consideración de lo que nosotros estamos viendo, eso no significa que porque nuestro comentario se lo van a quitar. No, no. Influye, influye. No necesariamente, no necesariamente. Y dos, cuando los niños están en peligro, independientemente de que los padres se lo tengan, yo no estoy de acuerdo con que lo tengan. Están en peligro. No, es que el niño sufre. No, yo no estoy abogando por la madre. A mí me importa un bledo la madre. A mí no me importa la madre. Ustedes saben que yo soy pro niños. Yo no estoy de acuerdo con que Anuel tampoco la tenga. Yo amo a mis hijos. A mí no me importa esa mujer porque todo el mundo sabe que estamos lidiando con una mardita loca. Es la niña. La niña no merece eso. De hecho, nunca debieron de retirarle a Wanda. Nunca, porque Wanda era que tenía la niña bien. Pero tú entiendes que la niña merece esa inestabilidad. No tiene su padre biológico y también que le retiren a su mamá. Respeto tu comentario. No lo comparto del todo. Bueno, y te reitero, yo tampoco estoy de acuerdo con que se haga un proceso donde la niña sea la más perjudicada. Ahora bien, lo que sí te digo a ti, esto tiene que ser un escarmiento para Yailin poder definir qué es lo que quiere con su niña. Porque si las cosas siguen como van, no van a terminar bien. Pero ¿quiénes somos nosotros para nosotros decidir o mandar a una persona qué tiene que hacer con su hijo? Es que yo no admito que una persona venga a decirme a mí. Ah, porque ustedes son sensibles. No, yo que me estoy fajando con mis hijos en mi casa. Que yo soy la lucha, que estoy pasando día a día con mis dos hijos y yo madre soltera. Ah, que vengan ustedes a decirme a mí cómo yo tengo que cría a Mario y a Arón. Pues entonces, lamentablemente. Díganme ustedes. Escúchame, como madre, vas a cometer muchos errores porque si una persona no te puede aconsejar, tú está mal. Pero de esa manera no. Que me quiten a mis hijos. Es que yo no entiendo el sentimiento también que hay en estos programas. Porque aquí todo el mundo está comentando en base a lo que hay. Entonces nadie puede decir nada porque todo está mal. Aquí se está comentando en base a lo que está sucediendo. Porque ustedes quieren que uno piense. Si dicen que le quitaron a la mamá de al lado. Y que lo que se la pasan bebiendo, fumando y en un live. Que lo dijo la mamá. Entonces, aquí solamente se está comentando. Desde fuera, cualquiera puede decir y pensar que la niña no está bien cuidada y que el papá debería ejecutar. Yo no veo lo malo que tiene de su derecho. Ustedes se sienten con el derecho de que yo esté pasando por una situación. Ah, no, pero May anda bebiendo como una maldita loca por ahí por la calle que le quiten a los hijos. Pues si tú andas bebiendo y lo ves una persona que te pone en una situación de reclamo de tutela. Y nada más te ven bebiendo en video. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Te la van a quitar. Usted no tiene que ver con mi vida. Usted no tiene que ver con mi vida. Esa es otra cosa. Perdóname, ¿por qué no estamos hablando de cualquiera? Estamos hablando de una persona que está expuesta. Es pública. Que es pública. Porque aparentemente a ustedes se le entró por un oído y se le salió por el otro el introito de lo que yo dije. No, no, yo lo tengo pendiente. Lo que yo te estoy diciendo. Y desde un principio te dije, comparto parte de tu opinión. Sin embargo, hay cosas que no las... Que no, y te estoy diciendo que nuestra opinión no puede estar sujeta a que le vayan a hacer un proceso a ella. Es imposible. Nosotros estamos opinando como cualquier puede opinar. En el comentario dije ahorita que yo no apruebo que nadie diga que deben quitarle muchachos. Claro que no. Pero hay cosas que como padres tienen que hacer para que no llegue este tema a la mesa. Esto debe ser un escarmiento y esto debe ser una reflexión para Yailin a partir de ahora ver qué va a pasar. Para todas las madres solteras y padres solteros. Pero bueno, en el caso de ella, estamos hablando de ella porque ella es la figura. De una persona pública. Ella también. De una persona pública. Pero ¿cómo que para mí? Para ti como madre. Pero ¿cómo que para mí? Mis hijos andan de rialengo. Yo ando de rialenga. ¿Cuándo tú me has visto a mí de rialenga? Cogón, hablo en general. Para todos los padres y madres solteras aún no tengan esta situación. No, porque nunca me vas a ver así. Porque yo sí soy una madre de verdad. Pero yo puedo decir que tú debes tomarlo como ejemplo. Yo no soy de los muñequitos así, ¿no? Yo no soy de los muñequitos así, ¿no? Yo no soy un enganche de madre como esa, ¿no? No, pero no te lo tomes. No te lo está diciendo a ti. No las clares que ella sabe. Él está hablando en general de que si a ti se te puede dar un consejo, se te da y tú lo escuchas. Y lo acepto y lo recibo con amor. Tú sabes lo que yo te dije. Lo que pasa es que tú entiendes lo que tú quieres entender. Pero no estás poniendo en tela de juicio. Y tú te dejas provocar. Eso no lo estás poniendo en juicio. Aquí nadie ha puesto en juicio, digamos, en dudas tu papel como madre. Porque lo que te conocemos fuera, diríamos, de las cámaras. Sabemos cómo es tu comportamiento con tus hijos. Incluso tú no expones a tus hijos. Claro que no. Y es lo mejor que ella hace. Y eso es lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos. Tú no la has sacado a Instagram, Mario. Nunca. Y que para millones de seguidores. No. Tú no la has sacado a Instagram. Le has hecho sesiones de fotos llenas de miles de... Porque lamentablemente, muchos artistas... Romeo, yo admiro muchísimo a Romeo Santos. Yo también. Ese tipo, sus hijos, cuando sacó una foto, le tapó la cara. Ni siquiera a su hijo adulto. Tú entiendes. Yo admiro muchísimo a Romeo en ese sentido. Entonces, lamentablemente, cuando tú expones, estás expuesta a recibir... Yo creo que sí, ya ella hizo que traspasaran esa línea del respeto con la niña. Ella lo permite. Pero yo entiendo que los ataques que se le han hecho hacia la niña han sido demasiado fuertes y se han tocado fibras. Ayer, cuando yo vi el video, sentí la madre. Las que somos... La defensora, claro. Las que somos madre pudieron sentir la madre. Y por eso se lo digo. Yo no vi a Yailene. Yo, que soy madre, vi la madre. ¿Tuviste a la madre? Se molestó. Ah, pues yo soy de otro planeta. No, ella se molestó. Ella sabe que no es papá y que ella sabe lo que puede pasar. Porque su hija es de ella. Sí, y también de él, porque fueron los dos que lo hicieron. Porque en el momento que ellos estaban acostados en la cama y que esa muchacha se le embarazaba, la responsabilidad de los dos. Entonces, a él también, aunque no esté cerca, ya se lo permitan o no, entiendo que puede que le duela. Ella debe dejar. Aquí la gente se ve en sentimiento con lo que le da la gana. Ahí yo no vi a ninguna madre. Yo tampoco. Yo no le digo... Ahí yo vi a una tipa que solamente hizo referencia a tema económico que la niña tiene. Yadiza, mi amor, yo no me estoy yendo en sentimientos. ¿Y qué cuánto calza la niña? Ni siquiera si le da febrero. Yadiza, mi amor, yo no me estoy yendo en sentimientos. Vuelvo y te repito. Lo que estoy hablando aquí, cuando sucedió el caso de la mami Jordan, fue lo mismo. A mí no me importa Yailin. Es una niña. Y cuando suceden esos casos, los niños finalizan solos. Y yo entiendo que eso no es lo que merece la niña. A su madre se la puede llevar el diablo. La niña no merece muchas cosas, incluyendo que los primeros meses, ella lo que estaba era bebiendo y haciendo coro. Y que se fue de... Tiene nueve meses. Y que se fue de viaje y que... La niña no merece muchas cosas que le han pasado. No merece que el papá te lejo. Esa niña es un inocente de todo lo que está sucediendo. Entonces, aquí hay que dejarse de sentimientos. Estamos comentando de lo que ellos mismos están mostrando. Porque ninguno de nosotros hemos ido a la casa de ella a grabarla y ver lo que está pasando. Va a venir a hablarlo aquí. Vamos a escuchar. Recuerden lo que dijo mami Kim. Porque al final, mami Kim ha dicho muchas cosas que son ciertas. Pero como una maldita loca. Nadie le cree. Yo sí le creo muchas cosas. Yo no le creo nada. Esa es otra jabladora también. Yo sí le creo muchas cosas. No le creo nada. Mami Kim dijo que en esa casa era un entrizale de tigres. Y era un entrizale y muchísima bebedera. Yo no le creo nada a esas jabladoras. Muchísima consumidera de cosas. Ha demostrado que es una envidiosa de la hermana. Mi amor, mami Kim dijo muchas cosas. Es una envidiosa de la hermana. Sí, pero Fogón, en el caso de ellas dos tienen una diferencia. Y lo que ella diga nunca va a ser para beneficio ni hacerle bien a su hermana. Sí, pero en su momento ella decía cosas que veía la niña, Luigny, dentro del seno familiar. Pero que mami Kim desde este lado no es objetivo a su opinión porque tiene un problema con la hermana. Entonces, todo lo que ella... Entonces, todo lo que está pasando ahora, que se está viendo ahora del ambiente que está viviendo la niña luego que salió de las manos de Wanda. Pero Fogón, simplemente se ha visto una vaina de un fin de semana. Y las fotos que andan en TikTok de la niña rodando no la han visto. Y te digo algo, para mí a Wanda no la sacaron nada. Para mí eso es una estrategia que han utilizado. A Wanda sí la sacaron. Porque ella se operó y no puede estar atendiendo a la niña. Dale un par de meses que ella va a estar con la niña de nuevo. Claro que va a volver porque Yailin no va a aguantar la presión y la va a tener que buscar. Porque ella no va a poder seguir viviendo la vida que le gusta vivir y va a necesitar la madre. Vamos a escuchar al pueblo, que el teléfono está reventado. La gente quiere opinar a través de la línea 809-338-1037. ¡Buenos días! Hola, buenos días. ¡Buenos días! ¡Adelante! Opinión de este Fogoneando. Bueno, yo te voy a decir algo. Es cierto, yo no estoy de acuerdo en que a ella le repiten la niña así como permanentemente. Pero en Estados Unidos se da algo que deberían implementarlo aquí. A veces ponen el niño en custodia del padre o de una tía, siempre y cuando esté calificado para cuidarlo. De un tutor. Hasta que la madre mejore el comportamiento. Ok. Deberían de hacerle retirar a la niña por un tiempo hasta que ella mejore todo su comportamiento. Porque en realidad ella no se está comportando como madre. Me gustaría que los que estén escuchando el Fogoneando entren ahora mismo a una publicación que acabamos de hacer en nuestra cuenta. Arroba el show de Luizni y comenten porque aquí Fogone está dando su opinión y yo de manera directa la he enfrentado. Que uno sí puede, de cierta manera, aconsejar no meterse en la crianza y cosas que desde afuera uno no sabe. Ahora, de lo que sí se muestra, yo te puedo dar una opinión. Arroba el show de Luizni. ¿Qué opina el pueblo de lo que ha dicho Fogone? ¿Está ella en lo correcto? ¿Dónde no debe uno meterse? ¡Buenos días! Buenos días. Estoy de acuerdo con Fogone en una parte, pero en otra no. Porque desde que tú sales embarazada, la responsabilidad tuya como madre debe realmente cuidar a tu bebé. Entonces, si ella no le está cuidando, todas las opiniones van a ser válidas. Sí, Luizni, pero la gran pregunta... Pero no, ojo, ojo, aclarando. Hasta donde sabemos, no hemos hablado de que no ha cuidado a su hija, ¿eh? La tutela está dentro de... La hacía su abuela, que era autorizada por Yailin. O sea, que si hay un cuidado. La gran pregunta que todos nos hacemos, hemos visto en algún momento algún escenario donde la niña ha corrido peligro. Hasta el momento yo no he visto nada de eso. No se ha visto directo. Exactamente. Públicamente no lo he visto. Públicamente no. O sea, no sé de manera interna, pero las autoridades no pueden tomar ningún tipo de acción hasta que no vean que la niña de verdad está en peligro. Sí, porque incluso lo de Miami... Los videos que hemos visto son de Miami y ella no ha estado aquí. Y la niña nunca ha estado presente. Entonces yo apoyo en una parte, como dije desde un principio, el comentario de May, que no creo que sea justo, que le quiten su hija. Yo no estoy de acuerdo con eso totalmente y entiendo que Anuel sí debe tener un acercamiento y debe estar presente porque la niña necesita a su padre, necesita estar con esa figura paterna biológica ahí. Y si él tiene la potestad de pasarse temporadas con él, como lo ha hecho con sus otros hijos, ¿por qué no darle la oportunidad también a él? O sea, y que esto debe ser a partir de ahora una reflexión para Yailin, para saber qué quiere, qué futuro le tiene que dar a su hija. Buenos días, arroba el show de Luis, comentarios que vamos a leer en breve en la publicación reciente sobre lo que dice Fogón. Veo ya la gente comentando. Buen día. Buenos días. Dígame. Nosotros, bueno, la comparación que hizo Fogón, que eso, que sí, yo soy que si no es Fogón, es contrario. Pero la comparación que se hizo, la comparación que se hizo con Mami Jordan, todos vemos que Mami Jordan puede ser una loca o lo que sea, pero con sus hijos es uno A. Por eso uno se preocupó cuando dijeron de quitarle a los niños, pero con Yailin estamos viendo todo lo contrario, no es lo mismo. Pero que se aclare, en este panel todos estamos en contra del que le quiten su hija. Sí, pero mira, cuando yo hablé de Mami Jordan y Yailin, yo no hice una comparación, porque ellas no son comparación, sino un ejemplo de que yo pasé una situación con Mami Jordan que no tengo por qué defenderla, y pasé una situación con Yailin. Es el tema de defender una y defender la otra. Dice alguien en Instagram, Joan, desde PR en Sintonía, estoy de acuerdo con Fogón. Arroba el show de Luini, dice, Fogón con la boca llena de verdad, Pia05. Leyendo comentarios en nuestra publicación acerca de este comentario, donde Fogón enfrenta a los que han dicho que tienen que quitarle la niña. Buenos días. Buenos días. Hello. Adelante. Adelante. Hello. Adelante, la próxima. Buen día. Buen día, gente. Cuéntenos. Bien. Realmente, tenemos que, independientemente de lo que pasó el viernes, el sábado, en la villa, que la niña andaba rodando, Yailin no es buena madre. Pero que eso tú no lo sabes. Yo se está montando en un avión. No está dándole el calor a la niña nunca, porque ahora queremos hacer líos, porque ella andaba de villa con la muchacha, pero ella nunca estuvo. Nada más Wanda, la que está ahí, por más buena, que que sea, es una buena. Pero una pregunta. ¿Y tú conoces ese intríngulis? Porque a veces en Instagram... Háblale llano, háblale llano. Hasta hay que intríngulis. Háblale llano, claro. No, háblale llano para que te entienda. Tú conoces la situación real. Interna, interna. Interna. Lo fundí. Bueno, Luini, porque lo que pasa es que nosotros estamos claros, nosotros que tenemos Instagram, que nosotros compartimos lo que nosotros entendemos que queremos... Lo que nos da la gana. Entonces, por unas publicaciones en Instagram, tampoco podemos juzgar a Yailin de que no es buena madre. Él lo hizo por los viajes que tiene a nivel internacional. Entonces, no, no. Tampoco vamos a tapar el... Tampoco vamos como que a hacer... ¿Cómo se dice? Leña de la boca. Porque todos los que tenemos Instagram compartimos lo que nosotros entendemos. Bueno, pero es lo que se nota. Bueno, pero eso no nos da la potestad, como dices tú, de definir si ella es buena o mala madre. La Yailin Lover. Porque en esto de ustedes me entran a mí por esto. La Yailin Lover, lo que son un grupo de vagas que deben poner ese palo de ella y dejar de estar alabando a Yailin. Gracias. Y es bueno que sepan que Fogón la está defendiendo. Para que tú veas que lo que pasa es no. Oye, esas que están criticando en el Instagram, que se vayan a la M, las que no son conscientes, porque aquí se está hablando en base a lo que ha salido públicamente y bastante que se ha preocupado uno más que ustedes, que solamente alaban a su artista. Ya lo sabe. Buen día. Su diosa. Hola. Buen día. Adelante. Hola. Hola. Yo lo que pienso es, señores, miren el círculo, el trato social del círculo de la Juntiña de Yailin. Es el ambiente de la niña. Yailin desde que está embarazada está metiendo y corta en medio de juca y bebida. Esa niña estaba bien con su abuela hasta el momento en el que ella alejó a la abuela. Nunca le cayeron encima. O sea, el ambiente en el que estuvo la niña el fin de semana, los vivos en el mall con el regalo de pajarita, mi amiga, con la naca abuela, no es para eso. Gracias, mi amor. Yo estoy de acuerdo con Fogón. Yailin vale que se desacata y tal, pero yo creo que no somos nadie para juzgarla como madre. Porque nadie ha mencionado a Noel fumando María en público, enrollando bate de María en público. ¿Y quién es Noel? Anuel, Anuel, Anuel. Mi amor, pero aquí... Eso nadie lo dice. Mi vida, pero aquí todos hemos dicho que tampoco Anuel debe tenerla. Mira esa parte también, porque a veces el fanatismo que tienen algunas personas con Yailin lo cegan, que nada más escuchan una sola vaina. Aquí nosotros hemos tratado de ser justo con Yailin, porque en mi caso yo le he dado duro, pero también yo he tenido que defenderla en algunos momentos. Pero, coño, ella no se deja ayudar tampoco. No. Buen día. Buen día, Luini. Adelante, mi amor. Mira, mi amor, yo te voy a decir algo. Aquí la gente es muy hipócrita y doble moral. Yo tuve mi primer bebé a los 17 años y es normal en los barrios que la gente beba. A veces con los carajitos ahí al lado. Eso sí es verdad. Eso no quiere decir que ella sea una mala madre. Está bien, se ha manejado mal, bla, 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 pero nadie tiene derecho. Exacto. Es normal, pero no está bien que tú bebas con un menor de edad en un barrio ni en ninguna parte. No es normal. Pero en los barrios se ve mucho. O sea, en los barrios se ve, ellos lo normalizan. Sin embargo, eso no está bien. Leyendo comentarios en nuestra publicación reciente donde le pedimos a los que están escuchando que vayan y comenten sobre el tema porque todas las llamadas no podrán entrar. Dice alguien aquí, Kenny es la primera que ha opinado que le quiten la niña. ¿Tú te has referido un momento sobre esto? Que le quiten la niña. Sí, una vez yo dije que sí, que yo fui responsable. Yo lo digo que sí, que yo decía, si ella no está lista para tener a la niña, que la siga teniendo su abuela Wanda. Ah, pero su abuela, no Anuel. No, 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 su abuelita. Díselo en sintonía. Y yo he dicho aquí. Una vez tú dijiste ese de los. Ajá, y una vez yo dije que existe la posibilidad que le quite la niña legalmente porque él tiene también el derecho y que él podía a través de un abogado ejercer esa fuerza porque yo conocía de muy buena fuente de que ella ha cerrado todos los caminos, incluyendo el papá de Anuel para que ellos no estén cerca y lamentablemente míralo ahí. Dice Stephanie Paniagua, de acuerdo con Fogón, dice Sara, eh, Merky Benítez, miren aquí en Estados Unidos no es así de fácil quitarle un hijo a una madre, es muy difícil si no hay nada tan grave o golpe a la niña, muy difícil. Y ese comentario que hacen, eh, no lo veo bien. Ustedes ahí que no son padres ni madres, no saben lo fuerte que es cuando le hablan de quitar un hijo. Otro opinando que tampoco tiene hijo. Felicia Ariela, saludos desde Massachusetts, lo estoy escuchando a través de la aplicación. Hola para Fayon, que lo que pone es carita riéndose. Y que parece que escuchan él por los pies porque ¿quién ha dicho aquí que le quiten a la niña, muchacho? Nadie quiere que le quite la niña. Es más, yo creo que ni él mismo no le quisiera quitarle a la niña. Primero, ¿por qué él no puede estar dándole los cuidados 24-7? Él no tiene las condiciones tampoco. Quizás lo único que a él le interesa es tener cercanía con la criatura, pero quitarle a la niña, no. Dice, es que se habla mucho de Yailin porque es ella, pero en este país hay tantos niños pasando por cosas peores y nadie dice nada. La primera pública, lamentablemente, y nosotros no dedicamos a esto del entretenimiento. ¿Qué quiere la gente? Que pongamos un programa social para no opinar. Coñazo, porque cuando tenemos temas sociales aquí ni llaman. No, no. La plataforma que más pique da. El gobierno cajita tabalna. El show de Winnie Corporal.